Tenemos pasión, tenemos tradición, tenemos mucha alegría y tenemos historia. Conocé Mendoza, vení a la fiesta nacional de la Vendimia. En noviembre y diciembre, comprando cualquier vino argentino participás para venir a la fiesta de la Vendimia. Ingresá en mendoza.gov.ar barra conoce Mendoza y prepárate para un viaje inolvidable. En Mendoza tenemos mucho para ofrecerte. Mendoza, espíritu grande. Es que ella tiene un bombón asesino, sabe un bombón rapido. Es que es un bombón suculento, con ese bombón casamiento. Me como el bombón. Hola, ¿cómo están? Día martes y hoy 2x1. Exactamente, te traje una receta de pollo, como verás acá, que dice pollo al durazno, pero con dos variantes. Una variante fría, para servir en la mesa fría, y una variante caliente, que podés servirla perfectamente, acompañada con cualquier guarnición. Así que cópiate inmediatamente los ingredientes que vamos a utilizar de la canasta para revisar esta receta. Cebolla, hierbas, puerro, supremas de pollo, manteca, crema, vino blanco, caldo de ave, harina, durazno en almíbar y gelatina. Todo listo para comenzar esta receta de 2x1. Vamos a empezar con la cocción del pollo. Tengo un wok grande, vamos a poner un poco de aceite y vamos a agregar cebolla, cortada chiquita. Esta cocción, vamos a hacer una cocción tipo hervido. La única parte que vamos a saltar es esta, pero después el pollo se va a cocinar con un poco de caldo. Mirá, vamos a mezclar, que empiece a saltar y me voy a acercar el pollo. En este caso utilicé pechugas de pollo, pero vos podés usar patamulo, lo que les guste en casa. Podés comprar el pollo entero, ir utilizando todo el pollo, por supuesto que lo vas a trozar para que te sea más práctica la cocción. Vamos a poner. Mirá, fijate que no, apenas lo salto, ¿eh? Y ya mismo ubicamos el pollo, condimentamos con sal, pimienta recién molida. Y tengo vino blanco. Vas a utilizar un vino blanco que no sea dulce. No hace falta que compres el mejor vino blanco para cocinar. Mirá la cantidad, más o menos hasta la mitad, no tiene que cubrir. Y esto, con el fuego fuerte, vas a reducirlo a la mitad por un ratito, mientras que paso a la otra parte de la receta. Mirá, seguime por acá. Te había contado que tenés dos opciones. Una es fría, bañando esta Suprema con la salsa de durazno, y otra es caliente. A la fría le vamos a agregar una gelatina para poder napar. Y para realizar esta gelatina vamos a poner agua bien fría en un bowl y vamos a agregarle la gelatina espolvoreada. Esta es la mejor forma de hidratar la gelatina. Siempre ponemos siete veces la cantidad de agua que de gelatina. Y esto, como está así, fíjate que no tiene ningún grumo, lo vas a dejar reposar cinco minutos aproximadamente. La gelatina se va a hinchar, se va a inflar. Y en ese punto lo llevas al microondas 30 segundos. Si no tenés microondas, un baño María, o sea, una ollita con agua, pones el recipiente encima unos minutos hasta que veas que esté disuelto. Es importante que no la quemes porque vas a sentir un aroma un poco fuerte. Ahí no la utilices porque te va a arruinar la preparación. Esto entonces lo dejamos reposar y lo llevamos 30 segundos al microondas. Vamos a la preparación de la salsa, que te va a servir tanto para la opción fría como la caliente. Tengo un recipiente que vamos a poner a calentar y le vamos a agregar manteca. Una vez que está derretida la manteca, voy a agregar harina. Y voy a cocinar apenas unos segundos. Sobre esta harina vamos a incorporar caldo y parte del jugo de la cocción de las pechugas. Mirá, ya las vamos a dar vuelta. ¿Te acordás que le habíamos puesto el vino? Vamos a completar con el caldo. Para que se cocinen bien, ya bajamos el fuego y dejamos cocinar. Entonces, seguimos acá con la salsa que estábamos haciendo. A esta salsa le habíamos puesto manteca, harina. Vamos a agregarle caldo y parte del jugo de cocción que utilizamos de las pechugas. Fijate que yo tengo acá uno avanzado adelante con esta misma mezcla de cocción que tiene vino y que tiene caldo y con eso vamos a realizar la salsa. Mezclamos. Y vas a dejar que hierva aproximadamente un minuto hasta que tome consistencia, que esté espeso. Vuelvo al pollo. A mitad de cocción vas a agregarle hierbas. Vamos a buscar las hierbas de mi huerta. Cibulet o cebollín, un poco de albahaca, tomillo, orégano bien fresquito. ¡Qué rico es! Lo agregás así al jugo de cocción para que largue todos los aromas. Y continúas cocinando. La salsa se espesó. Mirá, mirá qué buena quedó la textura. Entonces, vamos a continuar con esta doble receta. Retiramos del fuego. Agregamos crema. Agregamos el durazno, que va a ser el toque agridulce. Tenemos un durazno. Y lo vamos a procesar con un mixer. Vas procesando el durazno para que se integre y le dé este sabor agridulce. Si no te gustó el durazno, perfectamente podés llegar hasta acá con la receta y no agregarle el durazno. Te va a quedar perfecto. Podés agregarle también, ¿por qué no? Ananá, qué rico. Salsa lista. Entonces, la salsa caliente ya está. Te la presento. Mirá, esa es la salsa caliente. La salsa que vamos a utilizar fría es la otra mitad a la cual le vamos a agregar la gelatina, ¿sí? Mirá. Agregamos la gelatina que ya la hidraté, la llevé al microondas. La incorporamos en la salsa caliente. Y a medida que esto se vaya enfriando, va a empezar a tomar otra consistencia como para poder bañar la pechuga. Ahora, fíjate, para hacer la pechuga con manta de durazno. Entonces, ahora va a caer muy líquida, pero a medida que se va enfriando, podés poner un bowl con hielo, va a ir tomando consistencia y la vas bañando varias veces hasta que logres tener una capa de manta de durazno. Copiate inmediatamente los ingredientes que vas a utilizar para realizar esta receta. Cebolla media, puerro medio, supremas de pollo 2, hierbas, vino blanco 200 centímetros cúbicos, caldo de ave 400 centímetros cúbicos, manteca 50 gramos, jugo de cocción frío 50 centímetros cúbicos, durazno en almíbar 2 unidades, crema 100 centímetros cúbicos, harina 50 gramos y gelatina un sobre. Y sí señora, mañana tempranito se levanta, se va al kiosco de diarios y se compra el diario Crónica que va a encontrar esta receta publicada. Y nosotros nos vamos a encontrar mañana, después de las 9, con un día de galletitas que no te podés perder. Como siempre, acá, en la canasta de Crónica por Crónica TV. La que meneo la levanta todita, ella bonita, baila, mueve, se menea, se excita, cuando se le va parando solita, y ella sigue porque sabe que rica. Es que ella tiene un bombón asesino, es un bombón muy rapido. Es que es un bombón suculento, con ese bombón casamiento, me como el bombón. ¡Bombón!